y bueno gente Lolltober día número 3 Lolltober día qué vergüenza día 9 es mi niño, día 3 vamos que se puede pero por qué te da vergüenza cuidado ¿Cran, me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¡Ay, qué vergüenza! Acá sale que estoy embuteado ¡Ay, shit! ¡Shit! ¡Shit! Vos te mintió el Discord, corre ¡Corre mi vida! No me van a hacer nada ¡Ay, ay, ay! Bueno No, pero... No, no, sí, sí, sí se me... ¿Cómo, cómo que se me pegó? Ah, vale, vale Ves, te excusas se me pegó No, es que... No, no, pero en serio Era para... ¡Eh, eh! Se metió bajo Torrent ¿Qué? ¿Taco ese? ¿Taco ese? ¿Lo hubieras seguido? Mira, si los... De hecho, si los tuneabas de hecho estábamos como ambos en la... Uh, qué bien Nice No me arrepiento No tengo maná No, pero no Ok, volvió Ahora sí... Ahora sí pudiera, por ejemplo Sí, ahora sí puedo, eh Mira, si le pegas la Q Yo tiro la E Tírala la E de frente porque yo tengo el escudo para que te salve de eso Es que yo no tengo la... Es que no tengo maná para ambos Es que está bajo Torre No sé si funciona Bueno, yo tengo la Q para ambos Bueno Ah, bueno La Q A ti, Regina, hay muerte Lady Uy, te perdón Allí, está muy lejos ¿Sabes? La de la mamá Mi madre me contó una historia y como... Lo peor no es la muerte sino la... La furia de una madre Es que como lo dices es como... ¿Qué tal? ¡Me, me, me! ¡Pelea, pelea, pelea! Es por Aragona, eh Así que está bien el flash Sí, sí Me robó el guard Hija de puta Debes saber que eres un soporte que necesitas del guard Eso lo aprendí a la mala con la Claudia Y cada vez que sacaba guard como que ¿Qué? ¿Cómo estás sacando el guard? Enseñanzas de la Sensei, Claudia Bueno, el TP estuvo bueno porque fue para sacar un Lake y ella se robó dos placas O sea, yo creo que es un pago porque te pidió por nosotros Así como... Así como Pike clave la paga ¿Qué? ¿Por qué para abajo pide mi Q para allá? Eh, están todos en MIR Míralos Interesante Espera Bueno, pero Déjame, me llevo el canon No, no Tú sigues farmeando nomás y si ellos siguen en MIR van a perder tiempo Voy a... Voy a ir a apoyar Ok Voy a abrir unas placas Siento que el siguiente parche se... Espera No, no Este parche salió ahora, ¿verdad? Sí ¿Y no han movido a la Samira? Eh, te van Y... Bueno Ok F Vale, la... Anit lo que me dijo No lo mates porque está trolleando Sí Sí, vamos todos ganando Sí Oh, si le pegó ahí va a ser Épico Brígido No, man Re-OP el estilo S El estilo S, mi vida Tiramos Torre Sí, tiramos Tiramos torre Y lo matamos Uy, me asusté Q Ahora sí Ah, no, manda Que me le pegué No Ahí está Te mataron a toda costa De fuerza me erró Re-tloleamos Es que mira No, si no lo mataba Iba a llorar Iba a berrinchar todo Mira, lo quiero ayudar Pero no quiero que sepan que estoy acá, ¿verdad? Así no... Es que sí Pasa que un jungla A veces Se mata Para que no le vean En el... Ay, Dios Para que no lo vean Haciéndose el dragón Y viene alguien Y te revela Y es como, bro El jungla se mató Bro, ¿por qué me haces esto? Y pues aguanta Samir Ahora voy a Meine a Samir Porque está re-OP Hasta que... Y los va a matar a todos Él las va a matar Y porque es la única noxiana Que me cae bien, realmente ¿Y Clep? No, Clep, sí Igual me cae bien Es que... Es que Clep es demasiado bacán Como para hacer No, se murió Es too cool Entonces, ¿cómo? Estilo S activado Oh No, lo... Oh, se llevaron la... O sea, yo las dejé a poco Así que... Cuenta Es que el tema es de que Me empezó a tanquear la torre Sí, ese de... Se murió Samir Ese de... Se murió Ese de sopa de cara Ya, bueno Uff 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 No, lo mató a un Minion Vi a Lani morir Ah, chupo ya Y se murió Y pues bueno Clases de lore con el árbol ¿Por qué el árbol? Porque recuerda que el cráneo Es el árbol Así que... Ahora sí, el árbol Me dicen el árbol De hecho, no Nadie me dice así No, ¿por qué te vas de mí? Escurridizo Acércate, viejo Lemiano Me encanta porque un campeón A melee también a rango Es como... Sí Es como Dante De Devil May Cry Mira, deben darles a mira mínimo Una skin tipo... Tipo Devil May Cry Y una tipo Bayonetta Y yo voy a ser feliz Y eso va a ser un mundo En el que quiero estar O sea, de hecho Tengo una Wii Pero mi historia con la Wii Es muy triste Lo único que tengo Es el Mario Bros Bueno Resumiendo Yo siempre quise una Wii Y el tema es de que Me dieron la Wii Unos como... Muy poco tiempo antes De que saliera La Wii U A ver, no te pierdas La Wii U No, no, sí sé No, sí lo sé Pero el tema es de que La Wii se empezó a volver obsoleta Era muy difícil encontrar juegos Entonces como que Lo único que tengo Es el Mario Bros Un juego De Donkey Kong Y el tema es de que El pendrive Va donde vinieron los juegos Muchos de ellos Estaban como muy rancios Estaban como Se quedaban pegados Y ahora pues que lo único Y pues los únicos juegos Que en mis tiempos compré Fue el Wii Party El... Ahí están Y pues hasta el Wii Party La segunda parte de Lego Harry Potter Los dos Youth Dance Y pues Nada más realmente ¿No? Sí Es que de hecho Sinceramente no sé dónde pedo Lo compraron Pero el tema es de que Me dieron la Wii Te dieron la Wii chipeada La guá De hecho Antes de comprarme la Wii Me compré una guá Porque me acuerdo que Para mi paseo O sea como Regalo de fin de año Nos dieron una gift card De 20 lucas Y el tema es de que Fuimos al Easy O al Home Center Era una cuestión Al líder Un hiper líder Y el tema es de que Había una guá Una guá El tema es de que Mi mamá dijo Oye que no quieres esta cosa Y yo como Sí Porque antes yo no sabía Ni pedo Qué pedo Nintendo Marcas Qué es eso Entonces como que La compramos Y el tema es de que Cuando desconecta Y me funcionaba Pero cuando me desconectaba La cuestión Dejaba de funcionar Y era como súper triste Cuando te desconectaba Cuando desconectaba La cuestión Te sacaba todos los datos Bancarios Sí Te quitaba todo Mi cariño No No Gran Pro Hice una doble Gran Pro Gran 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 Challenger Gran Gran llega Gran llega ahora Con Samira Se viene De cristal A cristal reforjado Oh Fantástico Soy cristal Cristal Adiós 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 ¡Gracias!